En la ventana del jefe En la ventana del jefe Voy a poner un letrero Que sepan tus pretendientes Que sepan tus pretendientes Que yo soy tu meromero En la ventana del frente En la ventana del frente Hay un rosal de colores Es el rosal en la fuente Es el rosal en la fuente Es el rosal en la fuente Es todos nuestros amores Este amor ardiente Que siento por ti Enfrente a mis brazos Te quiero sentir Sentir las caricias Que me hacen feliz Cariñito santo Como es bonito a mí Música 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 En la ventana del frente En la ventana del frente Hay unos lindos Hay unos lindos Ogritos Música 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 Me alumbran aquí en la frente Me alumbran aquí en la frente Me alumbran aquí en la frente Como bellos luceritos Música Música Este amor ardiente Que siento por ti Música Música Enfrente a mis brazos Te quiero sentir Música Sentir las caricias Que me hacen feliz Cariñito santo Choco en la frente Que me mueves bonito a mí Música 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 Morenita de ojos verdes Desde que te conocí Me traen locos tus quereres Vengo sufriendo por ti Tengo mucho, mucho tiempo Tocando detrás de tu amor Y si me logra lo intento Todavía es tu pasión Yo sé que quieres matarme Porque tengo sus quereres Por estar siempre en tus brazos Morenita de ojos verdes Y si me logra lo intento Y si me logra lo intento Que te enloquece Subirá Morenita de ojos verdes Y si me logra lo intento Y si me logra lo intento Y si me logra lo intento Todavía no lo intento Y que te vienes No quiero al maestro Por pretender tus querés Por estar siempre en tus brazos Morenita Dios los verde Estos son los vergelitos Donde los dos nos recreamos Ahora que estamos solitos Que dices quieta nos vamos A cortar los vergelitos De aquellos hermosos llanos Dices que ya no me quieres Por mi color marxigueño Yo las busco bonitas No más que no tengan dueño Yo no las quiero bonitas No más que no tengan dueño No más que no tengan dueño Una joven me mandó A una ciudad muy lejana Y que de allá le trajera Una lechuga hermana Un cabelito francés Una flor americana Dices que me vas a dar Una buena calabaza No me la cortes muy tierna Porque se seca la mata Corta la llamadurita Prietita no seas ingrata Me dicen siete veredas Porque ando de rancho en rancho Es que quiero a las rancheras Y las ando visitando Pero no las veo del diario Nada más de vez en cuando Siete veredas y vintas Se van para siete ranchos Siete muchachos bonitos Se las ando enamorando Siete días a la semana Me las paso vacilando La que se ama Más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Venganme si te veredas Por siempre estará gozando Ya me estoy despidiendo Y tú sabes si te quedas Como ya no tengo tiempo Espérate hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos Y alegrarse de veredas Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona Me abandona Me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decía Las cosas que me ofrecía Fue mentira Fue mentira En verdad En verdad No me quería Que mala suerte la mía Que mala estrella me guía Estoy llorando Estoy llorando Mi desgracia Y las noches Las agodía Estoy llorando Mi desgracia Y las noches Las agodía Si las copas Traen consuelo Trae más vino Cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas Entre copas Y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Que mala suerte la mía Que mala estrella Me guía Estoy llorando Mi desgracia Y las noches Las agodía Estoy llorando Mi desgracia Y las noches Las agodía Parranda En parranda Me paso la vida Parranda Parranda En parranda Así soy feliz Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir De noche no duermo De día Muy poco Al fin cuando muera Dormiré Diremos La vida debemos La muerte ya viene Le espero en el fango Y le invito a tomar Que suenen los reales Yo pago la cuenta Ay traigo unas cacas Que quiero gastar Si se me termina No me da pendiente Yo veré la forma Donde sacar más No tengo querencias Me gusta ser libre Me gusta ser libre A Dios le doy gracias Por ser como soy La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Arriba en mi tierra La soledad Morelos Porque de allá vengo Y ahora estoy aquí Conozco de todo De nada me asustan Y no me comparan Con ni un infeliz Estábamos en la cama La dama y su servidor Cuando tocaron la puerta Una voz dijo Mi amor Ábreme la puerta Mi alma Soy tu marido y señor Me agarró la temblorina Me agarró la temblorina De la cabeza en los pies Y me embestí como pude Con la camisa al revés Cuando brinqué la ventana Supe lo que era correr Mientras brincaba a la cerca Todavía pude escuchar Hija de tu santa madre Hoy me las vas a pagar Como alma que lleva al diablo Corriendo y va sin parar Por fin Siento que hasta mi casa A la recámara entré Mi mujer me preguntaba ¿Por qué sudado te ves? Es que me venían siguiendo Los cerros de Doña Inés Después de pasar el susto Mi vieja me dijo así Mira papito de mi alma Hoy me tendrás que cumplir Ay que sorpresa compadre Cuando encuerrado me vi Se me doblaron los pies Se me quitaron las ganas Se me secó la garganta Se me hizo la piel de rana Y es que en las brisas me puse Los calzones de la dama Por una mujer casada Dicen que me han de matar Porque yo vivo en la casa Del que no la supo amar El marido que tenía Guadalajara se fue Pa' quitárselos de chivas Y ponérselos de hue A mí no me gusta el chisme Pero ella me la contó Su marido no la hacía Por eso la abandonó Con esta mujer casada Con ella me gusta estar Porque hace sabrosos caldos Bien que puede cocinar Voy a hacerle un abanico Con plumas de un favor real Y le compraré un vestido Bonito y que sea de olor Porque lo que ella buscaba Nadie se lo podía dar Ahora lo encontró conmigo Ahora que feliz está El barco que ella tenía Que a mí no me puede ver Después que no la vestía Ni le daba de comer Tengan cuidado Mis compas No les vaya a suceder Lo que le pasó a este chavo Es que perdió a su mujer Donde hay bonita pareja También hay un bonito hogar También hay un querido Sancho Que nunca puede faltar Son dos mujeres Las que voy a dejar En este año Y es pa' quitarme Y olvidarme Y olvidarme de tantos engaños Una la dejó Por coqueta y muy escandalosa La otra la dejó Porque ahorita se siente De mi esposa La dejaré La dejaré Yo les juro Que la dejaré Aunque después Y aunque después Tenga que buscar Otra otra vez Son las mujeres Las que me han amargado Mis penas Y ahora las dejo Porque me han dado Tantos problemas Las quise mucho Pero yo ya no puedo Aguantarlas Son muy celosas Son muy celosas Y además son muy interesadas Los que me han dado La dejaré La dejaré Yo les juro Que la dejaré La dejaré La dejaré La dejaré Tenga que buscar otra, otra vez Voy a cantar, es un caso, es un caso verdadero Lo que pasó en un pueblito del estado de Guerrero Ando atado a un rayo fino, se llamó Cristo Marcelo Un día cinco de junio, este caso sucedió Él estaba en una tienda, cuando el gobierno llegó Le decía que se saliera, y él la orden dio Al salirse de la tienda, le empezaron a mirar Como traía su pistola, él se empezó a revolcar Disparando con azúcar, queriéndolos acabar Música Cuando se dio la escatada, pero ya iba mal herido Música Y ya no alcanzó a salvarse, se quedó a medio camino En toda mía les gustaba, si ha de ir uno conmigo Música Cuando iban a rematarlo, el primero que llegó Música Como lo había pensado, cuando balazo le dio Música Así se murió contento, porque su muerte vengó Música Se murió Cristo Marcelo Música Porque el parque le faltó Música Pero quedan sus hermanos, que todavía somos Para vengar esa muerte, y seguir esa cuestión Música Música